Al ser cuestionado por periodistas sobre la comisión designada por el presidente Danilo Medina para revisar el código de trabajo, Carlos Fonder, presidente del PES, sostuvo que este debe ser adecuado a los cambios de los nuevos tiempos. A mí me parece que es un momento importantísimo el que el presidente de la República haya conformado una comisión para revisar legalmente el código de trabajo, el código laboral. Si bien es cierto que el código laboral ha funcionado y ha defendido su buena labor, ya es momento de que se vaya adecuando a los cambios de los tiempos. Los tiempos han cambiado definitivamente desde el momento que este fue concebido y necesitamos adecuarlo a los cambios de los nuevos tiempos. En ese sentido yo lo que creo es que debemos sentarnos todos en la mesa, el sector laboral, el sector empleador, el sector de gobierno, a deslucidar qué es lo que realmente le conviene al país en términos de actualidad para el código laboral y crear un nuevo proyecto de ley que funcione y que esté acorde con los nuevos tiempos. El empresario señaló que los cambios que se le hagan al código de trabajo deben basarse en la creación de empleos. Es un logro porque se entiende que la actitud es respetar los logros que el sector laboral ha tenido y más bien es tratar de enmarcarlo adecuadamente en el aspecto legal para que funcione. Para que funcione sobre todo con la base de crear empleo, que debe ser por donde todos, ambos, todos los sectores debemos mirar en la creación, en el fomento de la creación de empleo en la República Dominicana. El pasado viernes el presidente Danilo Medina creó mediante decreto una comisión especial para la revisión y actualización del código de trabajo con el propósito de revisar la normativa laboral vigente de cara a la presentación de propuestas al Poder Ejecutivo. Noticias 55, Katherine Martínez.